Hola, soy Amalia Palma de la División de Desarrollo Social y les quería contar sobre un libro que estoy leyendo en la biblioteca, es este, se llama Animal Spirits, de dos economistas de Akerlof y de Tiller, y tal como dice su segundo título, lo que trata es cómo influye la psicología humana en la economía. Lo que hacen los autores es que recogen este concepto, Animal Spirits, que fue acuñado por Keynes en el 30 y algo, y buscan cuestionar el concepto de la racionalidad económica hablando sobre distintos conceptos que aparecen en las decisiones y que en realidad no están incorporados dentro de la teoría y hace de que no sea posible, por ejemplo, explicar las distintas crisis que se han vivido en la economía a lo largo del tiempo. Es bien interesante porque mezcla esta idea de la psicología humana, de comportamientos que a la luz de la economía parecían ser irracionales, pero que en realidad tienen este fundamento desde lo que somos, desde esta parte psicológica. Y como para, les quiero compartir un breve texto de lo que se trata, que dice, al igual que la mano invisible de Adam Smith representa la idea central de la economía clásica, los espíritus animales de Keynes constituyen la clave de otra visión diferente de la economía, una perspectiva que explica las inestabilidades que subyacen en el capitalismo. ¿Qué es lo que busca finalmente este libro? A partir de estos conceptos, explicar distintas crisis que se han visto a lo largo de la historia. Gracias. 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 Gracias.